Hola amigos y amigas de youtube, os voy a enseñar cómo descargar temas de play 4 Grat, os vais a tem, ajusta tem y selecciona tem y ahora buscad en play este tweet y para que os salgan los gratis que como veis salen los que valen dinero vos le dais a ordenar y poneis precio debajo a alto y ahora os sale, este modo compre yo del venta aniversario, os salen gratis, hay mucho gratis y para playstation plus y alguno pone no disponible pero hay mucho mira yo me he comprado el de la isla carabela también, bueno me lo he descargado porque como son gratis y lo dais pelicula que van a echarme comprar y de rockerly que lo tengo el cuerpo tambien hay mucho mira para playstation plus alguno pero abajo ya cuando pasa cuando ya vamos para abajo ya te pones los que valen dinero 0.79 ya desde este ya te valen 0.79 los demás bueno pues podéis descargar los temas gratis yendo a ajuste tema seleccionar tema y buscar en playstation plus en playstation history que diga y en ordenar y en ordenar tenes que poner por precio debajo a alto y usar ya lo gratis bueno si os ha gustado el video dale a me gusta y comentar y si queréis que suba mas cosas de estas y o para ver mis videos de los videos de mi canal suscribir adiós adiós